Bueno pues para todos mis clientes, para todas las personas que estén pensando en comprar un equipo Lounge incluso hasta para los vendedores de tercera, cuarta, quinta y hasta reversa pues les vamos a dejar este videito rápido para que sepan pues escoger y comprar los equipos que están actualmente en el mercado este escáner que vemos aquí es un Lounge Pro o Lounge 5 que es lo mismo después de este está el Pro 3 o 5 Plus que es prácticamente igual pero más grande este equipo es de 8 pulgadas, aquí podemos verlo más o menos comparado con mi mano y pues les voy a mostrar lo que son las características pues como que más básicas para que sepan escogerlos porque hay equipos originales que son de fabricación anterior a esta generación observen bien los plásticos, los plásticos negros son suaves estos escáner ya no los hacen completamente en color rojo observen bien también las líneas de ventilación que tiene aquí la cámara frontal o sea todos los plásticos rojos es nada más la orilla la parte posterior tiene igual aquí la cámara arriba tenemos puertos para tenemos aquí un puerto de audífonos y tenemos el del cargador ok en versiones anteriores tenemos esta tablet muy similar sin el espacio para el adaptador pero es un poco diferente no es exactamente igual ni es la misma marca de tablet también tenemos que la tablet ahorita vamos a pasar con otras cosas la tablet si la revisamos vamos a entrar aquí a settings vamos a ir aquí acerca de la tablet y podemos ver que la tablet es una Lenovo ok Launch trabaja en conjunto con Lenovo y son las tablets que estoy haciendo para los equipos de gama más alta que sería como este que es el 5 o Pro y para el Pro 3 o 5 Plus en los equipos de versiones anteriores o sea una generación antes a esta y en equipos más pequeños como el Pro Mini o como el Diagon ocupan otras marcas de tablets entonces aquí les recomiendo que se fijen que sea una Lenovo y que tenga estas características físicas como las que estoy mostrando aquí igual el sistema Android tiene un 6.0 ahí también es importante y podemos ver que esta tablet tiene pues el sistema cargado o fue pues su última actualización en el 2017 o sea es de este año las versiones anteriores no las recomiendo principalmente porque puede ser que lleven mucho tiempo almacenadas y tiene también algunas diferencias físicas ya les estaré dejando un video más detallado en donde pues aquí la tablet básicamente tenemos una tablet una Lenovo Yoga esto pues lo pueden buscar en especificaciones de Lenovo y la van a encontrar ahí pueden ver sin más ni menos que es lo que tiene pero realmente lo que hace el trabajo pesado es este conector aquí tenemos el conector ahí dice Debscar 2 que es el conector que va al puerto de diagnóstico este sería nuestro Smart Box observenlo bien porque los anteriores son mucho más pequeñitos alrededor de la mitad de tamaño y son todos de color rojo ojo con eso está este conector y está el otro conector que es completamente metálico y más delgado que es como el que trae el Pro Mini son los que actualmente está pues fabricando Launch igual aquí pueden pues ver los pues las características del conector voltaje de trabajo soporte 18 volts por si les preguntan si trabaja para diésel no, no trabaja para diésel únicamente gasolina y diésel ligero autos de 12 voltios pues bueno aquí trae sus sellos trae pues un poco de información de la compañía número de serie y pues bueno tienen que fijarse en esto igual el plástico tiene buena calidad es suave se siente antiderrapante de los lados y está muy liso de la parte frontal y la parte posterior estos son etiquetas esto también es una especie de etiqueta pero pareciera que viene integrada dentro del mismo conector tienen que tener la maleta aquí podemos ver la maleta la maleta también tiene pues sus características de un lado diésel launch aquí tiene relieve y todo esto tiene relieve debe de tener la maleta por fuerza y también del lado posterior de la maleta tenemos los logos de launch y de golo el logo verde de golo y el logo rojo de launch entonces pues esto básicamente es en lo que tienen que fijarse y debe de traer su guía rápida la guía de inicio esto no es un manual es una guía de inicio aquí estoy dejando la nota a mi cliente y tiene que tener también estos papeles son importantes estos papeles vienen con el contenido de lo que es el software y el hardware ok tienen que fijarse que todo lo que venga en estos papeles aquí viene por ejemplo no sé hasta abajo para la región de Rusia tiene ahí el software diagnóstico para la marca GAS para la marca BAS o sea aquí viene todo el software que incluye este equipo este es un poquito grande aquí vienen todas las marcas que soporta y aquí un dato importante es que la fecha de este es del mes 6 de 2017 día 14 esta es la fecha en la que el escáner salió de producción hacia la tienda o hacia ventas entonces tenemos aquí un escáner que tiene menos de 4 meses y pues esto se le manda al cliente sin prácticamente almacenamiento pues prolongado donde podría afectar la humedad o el pues el el acomodo el llevar traer las cosas puede ser que llegue a afectarnos físicamente a lo que es pues el equipo yo por eso siempre trato de tenerlos lo más cercanos a su fecha de salida de la línea de producción también tenemos esta hoja amarilla donde viene una lista con todos los conectores que tenemos ok ahí tenemos todos los conectores igual hay que ver el número de conectores tenemos 33 conectores que son estos que vemos aquí aquí tenemos varios un poco desordenados que apenas estoy acomodando todo para poder enviar ya esto y de este lado vienen las bolsas más conectores entonces pues ya una vez hecho esto les repito lo que ya les he venido diciendo en otros videos la configuración de la región no tiene nada que ver con poner el idioma de la tablet eso es una tontería la región la abren para el idioma de la tablet es para el idioma en el que van a bajar sus marcas entonces pues poner el idioma de la tablet realmente no les va a servir para nada si Launch no les abre el software en el idioma en el que el distribuidor lo solicitó en este caso pues tengo inglés español Launch permite dos idiomas si yo pongo la tablet en inglés el software se va a bajar en inglés si yo pongo la tablet en español el software se va a bajar en español ojo con eso también para los usuarios que registran ellos y pues siempre es bueno tener un respaldo por alguien que esté autorizado tenga un código de vendedor y les puede ayudar en caso de que se llegue a bloquear la región o de que puedan llegar a haber cambios en el IP pues entonces sin problema podrían volver a restaurarse equipo en posteriores videos les voy a enseñar cómo pueden descargar la aplicación directamente sería esta aquí la podemos lanzar de hecho es la aplicación del escáner la pueden descargar directamente de la página y meterla en un celular o meterla en una tablet esto es perfectamente legal porque están ocupando el mismo número de serie y tienen el mismo software en dos dispositivos diferentes y se puede ocupar en uno a la vez yo tengo personalmente una idéntica a esta y ocupo una tablet de 12 pulgadas para pues para trabajar donde tengo más programas y ocupo también mi teléfono celular y pues la tablet que trae el Launch prácticamente no la ocupo entonces es posible hacerlo es muy fácil teniendo código de vendedor se hace en 5 minutos todo este este trabajo y recuerden que deben de darle los registros eso es bien importante porque hay mucho ventajoso que se queda con los registros hacen la cuenta en este caso la cuenta está en nombre de Smart Tools ahí podemos ver el logo arriba de HPS pero yo siempre mando los registros mando la contraseña y el usuario siempre exijan eso pidan la contraseña y el usuario o pidan que les asesoren para hacer su cuenta esto es así una guía general para que puedan escoger los equipos que están al día actualmente ahorita en octubre de 2017 y pues bueno estaré dejando más videos con más escáneres más marcas y más características en las que deben de fijarse para ver si los equipos son originales se despide Jonathan Mondragon muchas gracias y nos vemos en el siguiente video con más escáneres